¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Adventure of Link. Ya estamos en el sexto palacio, que es el palacio oculto. Y sí, aquí hay una poción que no la voy a tomar todavía, por el simple hecho de que ya estoy lleno. Y aquí hay una bolsa de experiencia, aunque me da igual. Saltamos, 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 saltamos. Y eliminamos al... Al burbol y bueno, aquí no hay nada más que hacer. Bueno, la bolsa de experiencia no me importa porque... Bueno, es el momento de probar la llave mágica. Sí, la llave mágica no necesita... Como ven, como acaban de observar, con la llave mágica uno puede entrar a los... A las salutaciones que uno quiera. Sin necesidad de una llave. Y como siempre tenía que aparecer ese nuellos de hierro. ¡Qué flojera! Uy, bueno. Bueno, sé que no ganaré experiencia por eso, pero... De nuevo. Bueno. Nos pasamos del... Nuellos de hierro. Del tocho. Y ahora sí. Bueno. De gol... A lo mejor nos vamos. Y ahora... Y listo. Uy, eso estuvo cerca. Y listo. Uy. O era eso o me daba. Ah, sí. Eso es un déjà vu. Vaya, eso... A eso me parece un déjà vu. Me recuerda al palacio de la isla. A ese enemigo, uno se tarda la vida en... Se tarda la vida en saltarlo. Ups. ¡Olé! Bueno, nos volvemos en... ¿Serio? Bueno. Vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Y vámonos con... La vida. Bueno. Sí necesitaré al... De la magia... Del... Tres barras de magia... Después de todo. Ya estamos de vuelta. Y ahora sí. Nos vamos... A... Bueno. Ya estamos frente al de la masa. Y ahora... Uy. Casi. Casi me da... Y... Entro. Bueno. Eso parece un déjà vu. Sí. Definitivamente eso es un déjà vu. ¡Uy! Uy. Sí se estuvo cerca. Ya estoy mal de vida. Como lo notan. Ups. Bueno. Y ahora vamos a enfrentarnos al... Núñez de hierro. Y listo. Uy. Sí se estuvo cerca. Bueno. Eso estuvo cerca. Oh oh. Eso es malo. Vamos a usar el salto. Uy. Bueno. Y listo. Bueno. Y... Bueno. Nos... Nos enfrentamos al Núñez de hierro. Bueno. Aunque sea por una bolsa de experiencia. Y sí. Resulta que... La bolsa de experiencia... Resulta que no es... No es aquí el camino. Y como ven... Este... Es la primera vez que juego esta mazmorra. Uy. Y se nota. Se nota. Y vámonos. Pues... Uy. Eso estuvo cerca. este camino técnicamente bueno hay un camino bastante engañoso como lo habrán notado bueno vaya feis bueno hora de curar y ahora si nos vamos uy si eso estuvo cerca bueno pero bueno eso estuvo cerca y ahora vámonos a curarnos eso es malo no puedo dar el super salto vamos a intentar al menos a ver si gano una bolsa de experiencia o que no aquí no hay nada y es real al fin lo logró y ahora sí necesitaría revelar algunas cosas y ya estamos acá dejamos dejamos entre los huesos y esas cosas que tiene a fuego y que se me olvida y que se me olvida donde usar el hechizo de revelar el hechizo y listo eliminamos al no ellos de hierro y y vámonos 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 saltamos uis ahí está estos entre los whirrops y los saltos me están causando problemas toma 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 y listo bueno al menos usamos una llave para abrir y y vámonos a curar y ahora sí vamos por el hechizo hechizo parece que no me no me funciona parece que no funciona el problema es que caigo en la misma trampa y una y otra vez parece como si no aprendiera de de mis errores vamos a reflejar bueno aunque no me ayudaba mucho por lo menos me protege mejor me quito bueno y ahora vámonos despacito y aquí ya está hora de usar el revelar bueno revelar tampoco es que ayude a mucho pero vamos a saltar no entiendo bueno al menos no entiendo parece que no me funciona el hechizo supone que debería revelar cosas pero bueno y listo y eliminamos a los bueno por lo menos sé que el escudo no me protege por lo menos y vámonos sí que me atacan por ambos lados y vámonos a usar el hechizo de salto y ahora sí vamos a usar estos bichos como guías bueno esquivamos lo esquivamos y vámonos a usar el salto no sé y qué no lo entiendo parece que no sé qué puedo hacer para saber en dónde pasar suponía que esos bichos me serían serían me guiarían pero bueno me quito y listo bueno bueno pues me lo cargo entonces y ahora vamos a ver ahorita vuelvo ya estamos ahora sí en esa parte es bastante difícil otra vez así que me cae cinco pero bueno la memoria mía bueno el problema es que esto ya menos mal que ya lo logré esto cerca cerca el problema es que si uno se cae vuelve a no cae vuelve a empezar a dar una vuelta una y otra vez si eso ya es bastante fastidioso de ver y bueno nos topamos con algún jefe así de jajas uy bueno mini jefe quise decir no no es el jefe de la del palacio de las islas y si eso estuvo cerca le hemos derrotado le hemos estamos dando y pues así que se la esquivó me la ha esquivado y ahora a mi parecer le hacemos suficiente daño este bug no sé por qué tenía que pasar ese bug pero bueno ese ese bueno a esa vez si se defiende y listo eso estuvo cerca bueno 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 está claro que bueno ahí no tengo nada para curarme vamos a la vida y este suelto así que me la esquiva así que esquiva mis ataques no 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 me ha me ha derrotado y eso estuvo bueno toma y vámonos a curar y listo y esto hubo cerca y listo y y casi casi ya estamos cerca y lo hemos derrotado bueno no necesitamos la llave porque tenemos la llave mágica serio tengo que coger una llave y hemos conseguido una cruz a saber para qué sirve en serio eso es tuvo eso estuvo intenso y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita antes de desprenderles saludos a Miguel Ángel Gamer Clásico Carla Velázquez Bastrapo Daru RPG Daniela Gamer Isabel de Terror con un con Willy Matsuyung Gamer Elucio X y Temajo Catastorm muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego a ti Gracias por ver el video.